Hola, y te encontré aquí, mi voz a ti, mi vida te doy Jesús, por mí yo viviré, de ti nunca me lo sabré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por mí yo viviré, de ti nunca me lo sabré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Te doy todo lo que soy, toma, tómalo La verdad es que mi escasegola, mi alma va a publicar, la pasada sobre el mundo en mis manos está.